¡Suscríbete al canal! Mi fidelidad, mis sacrificios por ti No eres tú, soy yo, no sé qué me pasa Yo estaba de puta madre solo Y renuncié a mi libertad por ti A mí también me duele, pero es mi decisión ¿Me puedes explicar qué tiene ese tío que no tenga yo? Yo no puedo controlar mis sentimientos Pero ¿cómo podías decirme hasta ayer que me querías? Yo sé que vas a olvidarte de mí muy pronto Y lo peor de todo es que me vas a hacer quedar como un gilipollas No te merezco Eres demasiado bueno para mí Olvídame, por favor Perdóname Por favor Perdóname, 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 por favor Era. ¿Estás bien? ¿Quieres tomar algo? Otra caña, por favor. Si quieres puedes sentarte aquí. ¿Y el chico que se fue era tu novio? Era. También te fijaste. ¿Vías por aquí? ¿Alguna vez te he visto comprando el periódico? Yo también te he visto. ¿Por qué lo has dejado? ¿El qué? Ah, a mi... Sí, a tu. Me cansé. ¿Llevaba ir mucho tiempo juntos? Dos años. ¿Y a ti? ¿Qué te ha pasado? Se ha enamorado de otro. ¿La querías? Sí. ¿De qué te cansaste? De él. Pero cuando empezaste te gustaba, ¿no? Le cogías la mano por la calle. Vamos, que estabas enamorada y todo eso. ¿Y todo eso? Y dos años después te cansaste de él. ¿Te hizo algo? Cambió mucho. No sé, parecía majete. ¿Va a durar mucho el interrogatorio? No, pero... Joder. Qué prepotencia la tuya, ¿no? ¿Te parece? ¿Qué queréis, las mujeres? ¿Qué queréis? ¿Queréis putos supermanes? ¿Queréis tíos fuertes pero que tengan tipín? ¿Que tengan pinta de atormentados pero que sean graciosos? ¿Os gustan poetas pero un poco brutos? ¿Queréis que sean constantes pero que sepan sorprenderos? ¿Queréis que sean sinceros pero que conserven el misterio? ¿Que estén locos por vosotras pero que pasen de vuestro culo? ¿Queréis que sean guapos pero que la belleza no importe? ¿Que tengan un buen rabo pero que el tamaño dé igual? O sea, que... ¡Joder! ¿Queréis superhéroes del equilibrismo? ¿Queréis que tengan la capacidad de abriros el cielo en un momento pero solo para vosotres? ¿Queréis que no tengan secretos pero también que sean como desconocidos cada vez para que luego podáis sentir las putas hormiguitas en el estómago? ¿Lo queréis todo, coño? ¡Todo! Qué mal rollo me estás dando. Tengo que irme. He quedado. Joder. ¿Otra que se va sin pagar? Eso. ¡Huye! ¡Huye! Como siempre. No hay por qué escuchar lo que no te agrada, ¿eh? La vida está solo para disfrutarla. Y lo que estás aprendiendo, ¿eh? Eso no cuenta. Aprendiendo... ¿Pero quién te crees tú que eres para dar enseñando? ¿Qué das? ¿Curso sobre cómo sobrellevar la impotencia o algo así? Oye, que me acaban de abandonar, ¿eh? Podrías tener algo de consideración. Mira, quizá tu chica estaba muy confundida sobre lo que quiere un tío. Pero yo lo tengo muy claro. Básicamente, quiero que me haga sentir que no estoy desaprovechando mi vida porque es muy corta. Quiero que me abra las piernas, no el cielo, pero que lo haga cada noche. Quiero que sepa mentirme. Quiero que no me importen sus mentiras porque se deja su alma cuando está conmigo. Quiero que sea generoso porque puede, no por obligación. Quiero que tenga sangre en las venas. Quiero que me grite lo puta que soy cuando lo abandono. Quiero un poco de... Épica. Quiero que le dé igual lo que yo haga cuando no estoy con él porque sabe que no voy a encontrar a nadie mejor. Quiero que me tiemble las rodillas cuando me agarra la nuca. Quiero que la tenga bien grande y que el tamaño sí importe. ¿Qué te debo? No, nada. Lo que yo decía. Superhéroe. Chao, guapo. No me sigas. ¿Y qué te hace pensar que un tipo como ese iba a querer estar precisamente contigo? Son diez euros las dos mesas. La gente... Quédate con la vuelta. ¡Espera! No podemos dejar esto así. No hay nada que dejar, no te conozco. ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Que eres una egoísta! No me digas. Solo piensas en ti misma y a los demás que nos parta un rayo. ¡Viva el egoísmo! Sin egoísmo no habría ni relaciones. No nos acercaríamos los unos a los otros de tanta pereza. ¿Pero qué he hecho tan mal? ¡Dime! Nada. Se perdió la magia. Me cansé. Joder. ¿No vi que dos años me parecían muy rápido? No me dejes solo, por favor. No esta noche. ¿Ves qué fácil era? Solo tienes que pedirlo. ¿Qué te gustaba de ella? ¿De quién? Ah, de mi... Sí, de tu... Creo que prefiero olvidarla. No, no. Me gustaría saberlo. ¿Qué te gustaba de ella? Su mirada. Muy quieta. Su sonrisa. Cómo cantaba por las mañanas. Su forma de agarrarse a mí por la calle. Sus mensajitos en el móvil para contarme cualquier cosa. Su cara como de susto mientras hacía el amor. Su mirada muy quieta en ti. Su sonrisa cuando te miraba a ti. Cómo cantaba por las mañanas después de pasar la noche haciendo el amor contigo. Cómo se agarraba a ti por la calle. Sus mensajitos para ti en el móvil. ¿Seguro que era ella quien querías? ¿Quién es el egoísta? Mira, te he hecho pensar que me iba a quedar contigo, pero... No voy a hacerlo. Su belleza. Para mí. Está bien, yo también soy un egoísta. Pero esta noche puedo darlo todo por ti. Ya nos hemos descubierto de uno al otro, ¿no? Ya nos hemos quitado las máscaras. Muy bien, pues seamos unos egoístas. Los mayores egoístas del mundo. ¡Pero juntos! Compartamos nuestro egoísmo. ¿Qué te crees? ¿Que no se te nota el miedo? El pánico que te da el momento en que llegues a casa, cierres la puerta y veas que estás sola. Porque te vas a quedar sola. Quédate conmigo. Soy lo que soy. Pero haré cualquier cosa por ti esta noche. Dime que te parezco hermosa. Dime que vas a ser mía. Dime que me quieres. Dime que no me vas a abandonar nunca. Dime que no vas a dejar que te abandone. Dime que nunca jamás habrá otro hombre. Dime que no vas a pedirme nada que no quiera darte. Dime que no vas a hacer preguntas. Dime que nunca conociste a nadie como yo. Dime que en todos estos años no hiciste otra cosa que esperarme. Dime que no tienes pasado. Dime que eres virgen. Dime que vas a ser mi esclavo. Dime que me vas a entregar tu alma a cambio de nada. Dime lo que quiero escuchar o muérete. Quiéreme o púdrete en el infierno. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Yo te amo ya. Yo te amo en la cara. Yo te amo. Gracias por ver el video.